Símbolos para tu transformación Continuando con la serie del sentido simbólico de los números, hoy el significado oculto del número 8. Detrás de los simples signos que identifican a los números, hay otra realidad. Hay un trasfondo misterioso en las formas en que se manifiestan estos arquetipos de orden, como lo llamara Carl Gustav Jung. Vemos que a lo largo de la historia, la simbología de los números fue muy importante, y no es casualidad que encontremos en un relato o en un mito la aparición de un número relacionado. Ese número siempre tiene un significado y no se refiere únicamente a un tema de cantidades, sino que guarda relación con un sentido más profundo. De eso te vamos a hablar en el video de hoy. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era, el canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. El número 8 es la figura geométrica del octógono. Esta figura, en su simbolismo, tiene un valor de mediación entre el cuadrado y el círculo, el cuadrado que representa a la Tierra y el círculo que representa al cielo. Por tanto, esta figura geométrica octogonal refiere al mundo intermedio. Es el 8, universalmente, el número del equilibrio cósmico. Es el número de las direcciones cardinales a las que se agrega en las direcciones intermedias. De esta manera, es la Rosa de los Vientos la figura que lo representa, ese símbolo con forma de círculo, que tiene marcado alrededor los rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte. Es el número de pétalos de la flor de loto también, un símbolo muy importante en Oriente, y también de los senderos de la vida, el noble octuple sendero, que es una de las enseñanzas del Buda y es parte de las cuatro nobles verdades. La primera noble verdad es que la vida, en el plano físico, es sufrimiento y dolor, dice el Buda. La segunda es que existe una causa del sufrimiento y el dolor que es la ignorancia. Luego, la tercera gran verdad es la posibilidad de que cese el sufrimiento y el dolor si cesa la ignorancia. Y la cuarta verdad, para lograr ese cese del sufrimiento, es el noble octuple sendero. Noble por su cualidad y su propósito de alcanzar el bien, octuple porque consta de ocho pasos, ocho prácticas, y sendero porque implica un recorrido en una dirección definida. Esas ocho prácticas psicológicas son las que todo aprendiz tiene que aplicar si aspira a liberarse del sufrimiento y del dolor. ¿Y qué son? La recta comprensión, el recto pensar, la recta palabra, la recta acción, el recto medio de vida o recta forma de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta comprensión o meditación. También en la simbología budista el noble octuple sendero es usualmente representado por la rueda del Dharma, la ley. Está la rueda del karma, la del sufrimiento y el dolor, que representa el eterno retorno a la vida física o la reencarnación en Oriente. Y está la rueda del Dharma, que es la ley de la vida, la enseñanza y también la práctica. El número de radios de la rueda del Dharma es ocho, también en el cual, o en la cual, cada rayo representa una de las prácticas del noble octuple sendero. Después tenemos en la iconografía y la arquitectura hindú, donde se reflejan muchos símbolos relativos al ocho. Los brazos de Vishnu, por ejemplo, son ocho, que corresponden a los ocho guardianes del espacio. Tenemos también las formas del dios Shiva, que son ocho, representadas por ocho lingas alrededor de una linga central. Y después tenemos a los grajas, en el idioma sánscrito, en la antigua india, que serían los planetas que están dispuestos y que orbitan alrededor del Sol, que son ocho también. Porque ellos consideran a Mercurio, Venus, la Tierra, a Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, como los ocho planetas, porque Plutón, el noveno, es el que cumple la función del límite con el universo exterior y tiene una órbita muy diferente a los demás planetas que son prácticamente paralelas. La órbita del planeta Plutón es en forma oblicua. Después tenemos en Japón que el ocho, Hachi, en japonés, es el símbolo de muchas cosas. De hecho, el propio Japón es denominado por sus propios habitantes desde tiempos muy lejanos las Gran Ocho Islas. Aunque está constituido por una enorme cantidad de islas pequeñas, el recuento se dice que son más de 6.800 aproximadamente, y se encuentra también este número en los antiguos textos del culto shintoísta japonés como un número sagrado. En este sentido, número sagrado en representación de lo múltiple, representa también lo innumerable. Por eso, se ha usado también el símbolo del ocho en forma horizontal para representar al número infinito. Si el siete era el número en el Antiguo Testamento que representaba a la creación, el ocho corresponde al Nuevo Testamento en la tradición cristiana, que anuncia la era futura, implicando no sólo la resurrección de Cristo, es decir, la enseñanza espiritual y psicológica del Maestro Jesús, sino, además, la del hombre transformado, transfigurado espiritualmente. Después, dentro de las mitologías que podemos encontrar, tenemos una relacionada con el número ocho. Hay un mito quechua que relata el origen de la dinastía incaica en América y que menciona a ocho ancestros primordiales que eran cuatro hermanos y cuatro hermanas. Eran los hermanos Manco Capac, Ayar Auca, Ayar Cachi, Ayar Uchu y las hermanas eran Mama Oklo, Mama Huaco, Mama Hipacura y Mama Rawwa. Hay relatos en los que se les atribuye un origen semidivino como hijos del dios Viracocha y en otros se relata que surgieron de las profundidades del lago Titicaca con la ayuda del dios Sol Inti, su padre, para luego asentarse en la isla del Sol. Según otro relato del mismo mito, Manco Capac, el líder y sus hermanos fueron enviados a la tierra por el dios Sol y emergieron de la cueva de Puma Orco llevando un bastón dorado llamado Topajauri y se les pide o se les había pedido que crearan un templo, el templo del Sol, en el lugar donde el bastón se hundiera en la tierra para honrar a su padre el dios Sol Inti. Esta representación de los padres de una civilización como figuras semidivinas o hijos de dioses la encontramos en muchos mitos y dan cuenta de que en la humanidad siempre existieron los guías y maestros, esa minoría de la humanidad consciente que son los que crean la cultura y conducen a las poblaciones a un desarrollo y a una evolución. Bien, podremos continuar mencionando muchos otros ejemplos pero no queremos extender más el tiempo de este video así que hasta acá llegamos con el material de hoy esperamos que te haya gustado en la escuela Astrán estudiamos todos estos temas y mucho más en nuestro curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astrán con el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff para el Mindfulness te invitamos a participar y abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información y los datos de contacto y a continuación te dejamos el video de invitación si te gustó podés darle like suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para poder recibir las notificaciones de los próximos videos nos vemos hasta la próxima chau te invitamos al nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astrán con más de 60 años de experiencia en la enseñanza junto con el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff para el Mindfulness todo lo que hacemos en la vida lo podemos enfocar desde dos perspectivas lo podemos hacer sin conciencia o lo podemos hacer con conciencia plena o Mindfulness puedes aprender a llevar tu conciencia a todas las actividades de tu vida a lo que pienses a lo que sientes y a lo que haces y desde allí al logro del éxito social en tu vida que en definitiva no es más que un reflejo de tu mundo interior en armonía te invitamos a participar abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información te esperamos de tu vida en la descripción cuando dé